Supervivientes dijo no a que Terelu se reuniera con Bigote por su elevado caché. Flaco favor le ha hecho Terelu al novio de su madre desde su tribuna de Sálvame. Sus palabras denotan que no traga al humorista. Sin embargo, por dinero, se habría reunido con él en Honduras. La producción de Supervivientes barajaba la posibilidad de que Terelu Campos fuera quien visitara a Bigote a Rocet en Honduras. De esta cuestión se hablaba desde que arrancó el dialati. La verdad es que hubiera sido un caramelo para la audiencia, y más tras conocer que la presentadora no se encuentra entre las fans del novio de su madre. De hecho, se ha mostrado muy crítica con él y ha sentenciado que el humorista no forma parte de su familia. Tampoco se ha cortado un pelo a la hora de expresar que no debería haberse enrolado en la aventura hondureña por la polvareda mediática que se ha desatado contra el clan Campos. Poco menos que de Anacoreta ha tildado Terelu a Bigote, de quien dijo estaba en su salsa cuando fue confinado a la casita del árbol. Expresó que es hombre de largos silencios y amante de la soledad. La verdad es que hizo un retrato poco favorecedor, lo que en lenguaje ya no se denomina un autista por su tendencia a encerrarse en su interior. Flaco favor le ha hecho la hija de María Teresa a Rocetes de su tribuna de Sálvame. Realmente sorprendente que ella resalte lo negativo que para su madre, su hermana y ella misma ha resultado la participación de su chico en el dialati. ¿Acaso ha habido algo más demoledor para la imagen del clan que las Campos? Qué frágil es la memoria de la colaboradora de Sálvame que ya no recuerda que ardió Troya tras la emisión del dialati. Pero, claro, ahí sí que podía intervenir el artista porque era algo que le venía bien a las Camposian. Terelu Campos está en la cuerda floja económica, de ahí que haya aceptado trabajos que años atrás habrían resultado impensables. Por su parte, estaba dispuesta a viajar a Honduras para visitar a Bigote. Sin embargo, sus pretensiones económicas eran muy elevadas para la acción requerida, y la producción de supervivientes desestimó su participación, viajando, en su lugar, Silvia Tortosa, que no ha cobrado ni un euro. Al respecto, Terelu señaló que al artista le habría hecho más ilusión verla a ella que a la actriz, con un tonillo que dejaba entrever su malestar. Tampoco está bien querer lucrarse de una persona cuya circunstancia profesional actual deploras. Un poquito de coherencia, por favor. Ya se hacen cábalas sobre si Teresa Campos estará en plató para abrazar a su novio. Al respecto, Terelu asegura que no. Este punto no está claro del todo, pues aunque la presentadora sea contraria, tiene un contrato de larga duración que la obliga a hacer ciertas cosas. De momento, ya ha tenido que comerse sus palabras de que no apoyaría Bigote en Honduras con la llamada telefónica que realizó, y que no se enamoró, el domingo pasado. Así las cosas, negar tajantemente la posibilidad es muy arriesgado.